El secretario general de gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, realizó un recorrido por la barranca de Manzanilla con la finalidad de supervisar los trabajos de reconstrucción de los muros de gavión que se encuentran en el cauce del río Alceseca y que se vieron afectados por las intensas lluvias de los días pasados. El objetivo de la obra es reforzar los muros de los márgenes izquierdo y derecho para evitar que la erosión del agua socave y debilite los cimientos de terrenos y viviendas cercanas a la barranca a la altura de las colonias Joaquín Colombres y La Providencia. En su intervención, Manzanilla Prieto pidió la ayuda de los vecinos para denunciar a cualquier persona o vehículo que sea sorprendida tirando basura o escombros en la zona, la vez que destacó que la problemática de las inundaciones en temporada de lluvias se debe principalmente a esta razón. No obstante, argumentó que continuarán realizando los recorridos de supervisión, tanto en la capital así como en el interior del estado, como parte del programa Limpieza y Desasolve de Causes, Ríos y Barrancas que mantiene la Comisión Nacional del Agua en conjunto con autoridades estatales y municipales. Por su parte, el delegado estatal de la Conagua, Manuel Bernstein Gómez, urge a los distintos órganos de gobierno a mantener una vigilancia en los puntos de riesgo, sobre todo de los vehículos de grupos inmobiliarios que acostumbran a tirar sus escombros en barrancas y ríos. Al evento, asistió también el secretario de Gobernación Municipal, Pablo Montiel Solana, así como los directores de Protección Civil Estatal y Municipal, Jesús Morales Rodríguez y Gustavo Arisa Salvatori, respectivamente, informó. Para puntuar, Jorge Luis Hernández.